Terminaba una historia que pone los pelos de punta, trasladando los cuerpos de los pequeños hasta el hospital forense. Estaban separados, estaban muy cerca de la casa, en dos espacios distintos. Ha sido la madre la que al final ha indicado el lugar donde estaban enterrados los cadáveres, pero no ha confesado el asesinato de sus hijos. Se había manifestado diciendo que sus hijos tenían que resucitar. La alerta saltó por la mañana cuando una vecina vio al padre perseguir a la mujer desnuda por el pueblo. Y cuando los agentes llegaron al domicilio familiar, el hombre les dijo que no buscaran a ninguno de los tres, porque estaban todos muertos. Las respuestas han sido incoherentes por parte del padre. Pocas horas después encontraban a la madre escondida en un bidón. Sentaba unos arañazos, propio de haber corrido, sin más. Mientras más de un centenar de agentes continuaban buscando a los pequeños, manteniendo la esperanza de que ellos también estuvieran vivos. Pero los habrían matado de madrugada. La noche anterior una vecina había visitado a la familia y aún estaban vivos. Ahora la autopsia determinará las causas de la muerte.